Montecristo es tu inspiración El bello rincón que te dio nacer Montecristo es tu inspiración El bello rincón que te dio nacer Montecristo es tu inspiración El bello rincón que me vio nacer Montecristo es un encanto Miran tus mujeres bellas como un reguero de estrellas Atornando tus barrancos Te dejo mi canción Frente de tu caserío Recostar en el playón y arrullada por tu río Montecristo es tu inspiración El bello rincón que me vio nacer